¿Ya? Hola, yo soy Catalina Valencia. Les voy a hacer los materiales para ser estrella de la semana. Necesitarás un marcador negro. Si quieren foamy, bueno, también se puede. Si quieren foamy o también se puede, marcador marrón. Una meta. Tijeras. Silicona fría o caliente. ¿Juguitos móviles? Una, una cartulina rosa o foamy rosa. ¡Chao! Se les aparecen los dos materiales.